El pequeño altavoz Bose Soundline Mini es uno de los altavoces portátiles con más calidad en el mercado, por fabricación y calidad de audio. En el paquete se incluye una base que recargará la batería para que lo tengamos siempre a punto para salir con él y seguir disfrutando de nuestra música donde queramos. Para cargarlo con la base tan solo tenemos que colocarlo encima, ya que cuenta con una pequeña superficie de contacto por la que hará la carga. La autonomía aproximada es de 7 a 12 horas dependiendo del volumen y del uso, siendo perfecto para llevarlo de viaje o en excursiones. El gran acabado y su diseño compacto hace que su sonoridad sea fantástica, contando con los controles en su parte superior, perfectamente acabados. Su tacto es muy bueno y responde a la perfección. En su parte lateral dispone de un puerto auxiliar de 3,5mm para conectar fuentes de audio que no dispongan de Bluetooth y un puerto para conectarlo directamente a la red eléctrica. De ese modo podremos cargarlo sin la base que hemos visto antes. Cuenta con dos altavoces internos desarrollados exclusivamente por Bose para este modelo, así como dos transductores pasivos que enfatizan los graves para crear un sonido potente que te sorprenderá por el tamaño del Soundline Mini. Por ello podremos usarlo para escuchar música, ver películas en el portátil, jugar con nuestros videojuegos favoritos o en cualquier caso que queramos potenciar el sonido, tanto en casa como fuera de ella. Lo podremos vincular por Bluetooth a cualquier dispositivo compatible. El Bose Online Mini recordará hasta 6 dispositivos que hayamos enlazado anteriormente para que la próxima vez la conexión sea mucho más rápida. El puerto micro USB que monta es solo para tareas de mantenimiento. Para conectarlo por Bluetooth solo tenemos que buscarlo en el menú Bluetooth del dispositivo y enlazarlo con tan solo tocar. Vamos a escuchar el sonido que obtenemos. El sonido que hará la información en el interior de la zona superior de la zona superior de la zona superior de la zona superior de la zona superior. Desde un tablet como el iPad también podremos disfrutar de su sonido en cualquier parte. De nuevo tan solo tenemos que conectarlo en su menú de ajustes Bluetooth y comenzar a escuchar toda la música que queramos. El Bosses Soundlink Mini te dejará sorprendido por su calidad de audio y fabricación. Lo encontrarás al mejor precio en katwin.com El Bosses Soundlink Mini te dejará sorprendido por su calidad de audio y fabricación.